Sí, gallena ginger, tipo combatiente. Se la voy a llevar porque va a estar ahí. No, esta me sigue, esta es una... Pinta de colorado, pinta de colorado. Me encanta cuando están rascando, se miren manitos. Me encanta. Vamos a los de allá, vejito. Esta es la foto. Este es un Splash, güey, lo que te dije, güey. Es un Splash tipo combatiente, 413 grados. 413 gramos, grados, ya estoy pedo, ya se me subió, güey. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Si, se me subió, la segunda Dorothy... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!